Ayer en horas de la mañana, a través de las redes sociales se conocieron unas imágenes donde ese personaje muy querido en la ciudad de Montería, la popular Popó, se paseaba por distintos sectores en una lujosa camioneta, enchollada, así como el término popular suele señalarse a las personas con este tipo de actividad, pues se la popó, se paseó en una tremenda camioneta ayer apoyando la movilización que se presentó en la ciudad de Montería, sin embargo, horas más tarde fue internada en una clínica en la ciudad de Montería, luego de hacerse viral en las redes sociales el video donde la popó, popularmente conocida ese personaje en la ciudad de Montería, participaba en la jornada de protesta de ayer 28 de abril a bordo de una lujosa camioneta, se conoció que fue ingresada en la noche anterior a la clínica del niño, Benilda Gabalo habría sufrido convulsiones y fue trasladada a urgencia a la clínica materno infantil de la casa del niño, donde recibe reanimación y es atendida por el personal de la salud, la popó entró en convulsión y fue reanimada, y horas más tarde, con hambre y un poco de somnolienta, dijo, eran los médicos mejor a Olímpica Estéreo, y de acuerdo con el parte médico, este personaje de las calles, quizás el más popular en la capital del departamento de Córdoba, se encuentra fuera peligro, recordemos que la popó tiene unas enfermedades las cuales afectan la respiración. respiración